Si bien Hospitalet ha tenido que soportar durante el siglo XX la falacia, a todas luces interesada, de que la ciudad no tenía historia, ha sido en los barrios del norte del municipio, Coiblán, Torrasa, Pobillacasas, donde este mantra se ha oído con mayor intensidad e insistencia. El hecho de que la población se estableciera en estos páramos o trógrades habitados, aprovechando el crecimiento de Sants a lo largo de la carretera real, hoy carretera de Coiblán, y los intentos denodados de Barcelona por absorber Hospitalet, han dado pie a pensar que por allí lo más antiguo que hay son los semáforos que separan una acera de otra. Nada más lejos de la realidad. De hecho, en plena carretera de Coiblán, sin que lo sepa prácticamente nadie de los millones de personas que circulan por delante suyo, se esconde lo que fue una capilla barroca cuyo origen sería anterior al siglo XVIII, que no la ha visto nunca pese a haberse dejado medias suelas pasando por delante suyo, que debe ser un ratito más que se la muestro. El tramo de carretera de Coiblán entre la Riera Blanc y la travesera de la Scors es, sin dudarlo, uno de los puntos más concurridos de Hospitalet. El hecho de encontrarse en uno de los barrios más densamente poblados de Europa, de tener a pocos metros dos salidas de metro, una parada de autobús en el mercado de Coiblán y el Camp Nou, hace que la cantidad de gente que por allí se mueve sea absolutamente demencial, sobre todo en época de pandemia. Esta situación ha hecho que en el número 29, entre los mazacotes bloques de pisos que lo rodean, pase totalmente desapercibido una estrecha casa de dos pisos entre medianeras que en la actualidad está ocupada por un restaurante asiático dedicado al sushi. Pues bien, esta casa, ahí donde la ve, fue desde 1888 hasta 1925 la conocida como Capilla de Coiblán, una pequeña ermita dedicada a la Mara de Déu de la Mercé y única iglesia de la zona donde escuchar misa durante aquella época, siempre y cuando no les apeteciera patearse kilómetro y medio hasta las parroquias de Santa María de Sáenz o de Santa Eulalia de Provenzana, claro está. Pero, ¿cómo pudo acabar un templo católico siendo un templo oriental a la fritanga y el pescado crudo? El crecimiento poblacional del barrio tiene la culpa. Para conocer la historia de esta capilla hemos de remontarnos al siglo XVIII, en que la carretera real, conocida actualmente como Carretera de Coiblán con Nacional 340, comunicaba Barcelona con el resto de la península. Esta carretera, que corresponde a la actualización en 1790 del ramal de montaña de la antigua Vía Augusta, una vez que cruzaba el pueblo de Sáenz y antes de llegar a las plugas de Llobregat, atravesaba una zona aurícola prácticamente desierta, si no fuera por unas pocas masías que crecían al borde del camino. Y justo en el punto estratégico donde se juntaba la travesera de las Corts y la carretera real, había un hostal, que se cree que ocupaba el solar del actual Gratasels de Coiblán, más o menos, y una masía, la cual disponía desde antiguo de una pequeña capilla. La masía se conocía como Cansaurí y la capilla, adosada a la casa, correspondería a nuestra protagonista, siendo considerado el conjunto de estas edificaciones como el germen del actual barrio de Coiblán. La capilla en sí era de dimensiones muy modestas. El edificio hacía 4,45 m de ancho por 10,25 m de largo y unos 8 m de alto, lo que daba para acoger a unas 50 personas a lo sumo. La fachada, completamente lisa, destacaba por estar esgrafiada, por tener un ventanuco, lo que se llama un óculo, y por tener un campanario de espadaña en el tejado. La capilla de Coiblán no era ninguna obra maestra del barroco, a falta de saber qué es lo que se esconde bajo el enfoscado actual, pero era práctica y más que suficiente para el uso que se le daba, ya que, excepto los viajeros de paso por la carretera, por allí no pasaba ni el obispo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la cosa iba a dar un vuelco. El crecimiento de Barcelona y los pueblos aledaños hizo que, a partir de 1850, se instalasen algunas industrias en la zona de Coiblán. Esta disposición de nuevos puestos de trabajo atrajo a la población, la cual se dispuso a lo largo de la carretera alrededor del Hostal, Cansauri y su capilla. Ante esta situación y ante la falta de iglesias cercanas que recondujesen el espíritu ateo del nuevo barrio que se estaba conformando, en 1888 se dio permiso a que se celebrasen misas públicas en la capilla de Cansauri, que pasó a ser la capilla titular de Coiblán. Con todo, las bodas, los bautizos y los entierros tendrían que seguir haciéndose o en Sants o en Provenzana, la cual cosa no dejaba de ser más que una tocada de lo que nos suena para los feligreses afectados. El cambio de siglo significó el comienzo de la urbanización masiva de los terrenos de Coiblán, y con ella del crecimiento disparatado del número de residentes de la zona. Incremento de residentes, que pronto dejara un pequeño el aforo de la capilla de Coiblán, y que el obispado de Barcelona decidió solventar levantando una nueva parroquia, esta vez dedicada a San Ramón Nonato unos 200 metros más arriba en territorio barcelonés. Así las cosas, viendo que los parroquianos en la capilla de Coiblán estaban como piejos en costura, y las tendencias anticlericales del barrio, en 1925 se construyó la capilla del Santísimo, una pequeña iglesia con capacidad para unas 150 personas que daría los servicios religiosos a los 12.000 habitantes del barrio de Coiblán-Torrasa, en sustitución de la minúscula capilla de Nuestra Señora de la Merced, tarea que cumplió mientras que no se levantaba el edificio principal, la adyacente iglesia de San Ramón Nonato, de estilo neorománico y con capacidad para 500 personas, las obras de la cual comenzaron en 1932 inaugurándose efectivamente en 1935. Por su parte, al entrar en funcionamiento la capilla del Santísimo, la capilla de Coiblán dejó de tener sentido y la iglesia desacralizó el edificio, vendiéndolo como si fuera una casa más del barrio. De esta forma, aprovechando los muros perimetrales, el espacio diáfano de la única nave de la capilla y el tejado, se reformó todo el interior, eliminando los elementos religiosos y convirtiéndola en una vivienda de planta baja y dos pisos. Reforma que se concluyó en 1929 tal y como reza en el dintel de la puerta de entrada, comenzando a partir de entonces una vida útil al margen de la historia religiosa que había tenido durante los últimos siglos. En la actualidad, la antigua capilla de Coiblán acoge, como he comentado antes, un restaurante japonés dedicado al sushi, que entre la profusa decoración asiática destaca por su estrechez y por los estéticos muros de piedra irregular de Montjuic que denotan una antigüedad poco habitual en las construcciones de la zona. Un edificio hoy desapercibido y desconocido para todos, pero cuya importancia llegaría hasta el día de hoy debido a que se cree que habría sido el patrón de alineación de las casas de esta parte de la carretera de Coiblán cuando se construyó la carretera real en 1790. Una conclusión a la que se llega cuando nos damos cuenta de que todo el resto de casas de la acera son más modernas y siguen su misma alineación. En definitiva, un ejemplo de las historias y el patrimonio que se esconden por los más inesperados rincones de hospitales. ¿Quién dijo que no teníamos historia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!